En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristo, queridos hermanos de los canales Maranata y Santa Alianza de Religiosas, cuatro herejías fundamentales de Bergoglio, de las tantas que podemos mencionar, cuatro herejías fundamentales nos hacen ver en esta oportunidad los eclesiásticos del patriarcado católico bizantino. Muy interesante este artículo y quiero ofrecérselos a todos para que tengamos clarísimamente entendido este punto de cómo Bergoglio no puede ser jamás papa de la Iglesia Católica. Es un hereje sismático, apóstata, blasfemo, no puede ser cabeza visible de la Iglesia. Vamos al texto del patriarcado católico bizantino. Nos dicen, Bergoglio es culpable de cuatro herejías, cuatro áreas de la doctrina que están comprometidas con la herejía. La primera. Primera área, proclamar la falsa misericordia. En las sagradas escrituras, la misericordia de Dios está siempre vinculada al arrepentimiento, como podemos ver en la parábola del hijo pródigo. La falsa misericordia de Bergoglio, sin embargo, elimina esta condición para la salvación, el arrepentimiento. Contrariando directamente las palabras de Jesús que nos dice en el Evangelio según San Lucas, si no os arrepentís, todos pereceréis. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Bergoglio predica herejías y aprovecha de su supuesta autoridad papal usurpada para enseñarlas públicamente y destruir el pueblo de Dios. Comete este crimen, dice el patriarcado católico bizantino, comete este crimen a sabiendas y voluntariamente, apoyándose en un sistema de medias verdades y mentiras, cosas muy vívidas y transmitidas con sensibilidad que tocan el corazón. Bergoglio enseña a no considerar al pecado, sino a persistir en él. El pecado no es pecado y, por lo tanto, se puede permanecer en él. Embota así la conciencia de los fieles, sobre todo de los sodomitas, con frases como Dios te ama tal como eres, así que ámate a ti mismo. De este modo, les impide arrepentirse para la salvación. Terrible, terrible asesinato espiritual. El catecismo del cardenal checoslovaco Tomasek, de 1955, enumera pecados contra el Espíritu Santo. El primero, la confianza presuntuosa en la misericordia divina, que es justamente lo que utiliza Bergoglio para arrastrar a los fieles a la condenación. Bergoglio mantiene a los pecadores en el camino de la perdición, haciendo intencionadamente foco en esta misericordia, pero sin necesidad de arrepentimiento. Segundo pecado contra el Espíritu Santo, la impugnación de la verdad conocida. Bergoglio impugna la verdad sobre la sodomía, que está claramente condenada en la Sagrada Escritura, como un pecado abominable que hace caer fuego del cielo. Otro pecado contra el Espíritu Santo en el que cae Bergoglio es la obstinación del corazón hasta la muerte. Porque al introducir la bendición de las uniones homosexuales, enfatizando una supuesta fidelidad en esa relación pecaminosa, Bergoglio crea las condiciones para que los pecadores permanezcan obstinados en este pecado hasta la muerte y le cierra de este modo el camino de la salvación. Terrible. Primera área, entonces, los pecados contra el Espíritu Santo, la falsa misericordia. Segunda área, que mencionan los sacerdotes y el obispo del patriarcado católico bizantino. Segunda área, en la que Bergoglio es culpable de herejía. La legalización eclesiástica de la homosexualidad. Dicen el patriarcado católico bizantino que si Bergoglio fuera realmente papa, estaría obligado a llamar claramente al pecado de la homosexualidad un pecado y a mostrar la necesidad del arrepentimiento salvador. Pero él, como hereje manifiesto, así lo llaman, hereje manifiesto, ha perseguido el objetivo de derogar la ley de Dios y legalizar el pecado, así como lo está haciendo. Hace tiempo que se excomulgó a sí mismo, nos dicen, y muy bien, por lo tanto, no puede ser la cabeza de la iglesia. Y aquí el texto del patriarcado católico bizantino trae a colación lo que tantas veces hemos comentado en los canales Maranata, Santa Alianza Religiosa, en el canal del padre Ramiro Rivas y tantos otros. Es una verdad que el hereje manifiesto se separa a sí mismo de la iglesia y por lo tanto, no puede ser jamás autoridad en la iglesia. San Roberto Belarmino y otros doctores y padres de la iglesia, basándose directamente en las enseñanzas del Señor, nos muestran esto. Bergoglio ha promovido abiertamente la sodomía con palabras, gestos y acciones en toda ocasión. incluso llegó a besar de manera ostentosa los pies de un transexual en el marco de la celebración del Jueves Santo, gesto que el Señor solamente hizo con sus apóstoles elegidos, con nadie más, ni mujeres, ni otros fieles, solo sus apóstoles. Escudándose en una supuesta autoridad papal, Bergoglio incluso se entregó ostentosamente a Satanás en Canadá en el año 2022. Fíjense, queridos hermanos, que si Jesús nos dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si esto nos dice el Señor del adulterio, pues, ¿qué debemos pensar de la sodomía pervertida? La palabra de Dios nos advierte expresamente que el castigo por este pecado es el fuego temporal, la segunda carta de San Pedro, como también en el fuego eterno, carta de Judas, capítulo 1, tienen que mirarlo. Esto, entonces, en cuanto a la al área de la legalización eclesiástica de la homosexualidad. La tercera área son las herejías contra la eucaristía. Terrible también, porque el propósito de recibir al Señor en la Sagrada Eucaristía es fortalecernos en la lucha contra el pecado y no endurecernos en él. Bergoglio, en cambio, ordena, abre el camino para que reciban la Eucaristía personas sin confesión, sin contrición, sin ninguna voluntad de reconocer y arrepentirse del pecado. Es decir, hay una incitación pública al sacrilegio. Incluso en el documento final del sínodo sobre la Amazonía, Bergoglio introduce ritos paganos y un espíritu pagano directamente en la liturgia. Terrible. Cuarta área de las herejías de Bergoglio son los pecados contra el primer mandamiento directamente. Bergoglio comete idolatría pública, nos dice el texto del patriarcado católico bizantino. Bergoglio comete idolatría pública. Participó activamente en un ritual pagano en los jardines vaticanos con magos y brujas. Esto fue en octubre del 2019. Luego entronizó solemnemente al demonio Pachamama que en realidad es la Astarté junto con el Baal abominado por el Señor. Los introdujo en la basílica de San Pedro. El pináculo de su idolatría fue la consagración pública a Satanás bajo la guía de un chamán en Canadá. Son herejías manifiestas, es aposta así abiertamente, queridos hermanos. Con este espíritu, Bergoglio propugna el diálogo interreligioso, que también es una herejía flagrante. incluso en la declaración herética de Abu Dhabi se contiene la herejía de que la pluralidad de religiones es voluntad de Dios. En otras palabras, el culto pagano a los demonios supuestamente entraría en la voluntad de Dios. Fíjense ustedes. Cuando toda la Sagrada Escritura condena esto, los idólatras no tendrán parte en el reino de Dios. Pueden repasar la primera carta a los corintios, capítulo 6, versículo 9, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Termina el texto del patriarcado católico vexantino de la siguiente manera. Está meridianamente claro que Bergoglio es un hereje múltiple y manifiesto que abusa del papado, que él usurpa, para hacer proliferar herejías dentro de la iglesia. La única solución es que los obispos y sacerdotes del no busordo se separen de él porque él y su secta no abandonarán voluntariamente los cargos eclesiásticos que ocupan. El mayor obstáculo, termina diciendo, para este paso, es la herejía suicida de la papolatría. Hablábamos hoy durante una clase con los alumnos. La herejía de la papolatría, la autoridad, queridos hermanos, en la iglesia, depende de la fe, viene de la fe y depende de la fe. En la iglesia católica no existe la autoridad por sí misma, no es una organización cualquiera, no es una empresa, está al servicio de la fe. Jesús nos deja autoridades para que se transmita la verdad íntegra hasta el último hombre, hasta el fin del mundo. Cuando el que ocupa un cargo de autoridad se separa de la fe, inmediatamente pierde toda jurisdicción, no podemos obedecer al que nos aparta de la fe, no debemos hacerlo. Lo tenemos incluso mandado eso, en la bula cumex apostolatus oficio del Papa Pablo IV, manda a los fieles que nos separemos, retiremos la obediencia hasta que se arregle el problema. El hereje no permanece con jurisdicción. Queridos hermanos, repasemos todo esto y pidamos al Señor que apresure su venida y que nos libre de todos estos necios, necios, sacerdotes del nobu sordo que enseguecen a la gente, a los fieles, haciéndoles creer que este Señor, Bergoglio y todos sus cómplices son autoridades dentro de la estructura que ellos llaman iglesia el autorita. Es una vergüenza, son una calamidad y además tienen todavía el descaro de burlarse e incluso calumniar a los que trabajan por la verdad. Sin vergüenza, necios, descarados, gente abominable tendrán su castigo cuando venga el Señor. que el Señor nos bendiga a todos los que trabajamos por la verdad, los que estudiamos, a ustedes que escuchan, que se preocupan, pidamos al Señor que venga pronto y que la Virgen nos proteja de todo peligro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo y del Espíritu